Hola, 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 ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo video del FIFA 15 En este modo carrera con Pablo Ullamayor, por supuesto La última vez lo dejamos en el partido contra el técnico Rafael En la que ganamos ahí raspando 1 a 0 Y no participé mucho en el partido Pero mientras que ganemos, está todo bien Bueno, ahora nos toca contra Banfield Somos titulares de nuevo Y después del siguiente partido contra Rosario Central No, después del partido contra Rafael, la mía Jugamos contra Rosario Central Y no fui llamado ni siquiera para ser suplente Y ganamos, por suerte Y estamos bien, estamos invictos Bueno, esto parece complicado Vamos directamente al partido Ayer estaba con un poquito de bronca Porque soy así No, no me gusta que la defensa Vaya, vaya mal Para allá, no, no pude Eh, falta Amadilla encima 5-9, recién empieza pero Igual Voy corriendo Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy Esta es mi oportunidad Le pego y Ah Me voy, me voy, me voy, me voy Estoy adelantado Tengo que moverme Dame Dame Bueno, pegale vos Vamos, que golazo Bien, 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 bien Un a cero Me está gustando este equipo En el FIFA estoy Tengo más suerte que en el A2K La vez que grabamos Ganamos Así que En el FIFA estoy invicto Dame Dame Ufff Dame Dame Ahí está, me fui Me fui, me fui, me fui ¿Eh? Terminó Es que nunca me A no Ah no Fue un cambio Fue un simple cambio Pensé que había terminado el primer tiempo Dame Dame Ahí está Me fui, me fui Me fui, me fui Ahí está Ufff El arqueo El arqueo de Bolonia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a hablar un poco acerca de la Copa de la Superliga. Ya la clasificación de Tigre ya lo tenía en el bolsillo. Y lo liquidó en este partido de vuelta con un 1-0 y por lo tanto terminó con un global aplastante de 6-0. Y por lo tanto ya está en la final. Y ahora la otra semifinal va a jugar en Boca contra Argentino Junior y el partido de hoy ha terminado 0-0. Por lo tanto está abierto. Con que cualquiera de los dos gane 1-0 pasa a la final. Como había dicho antes, en teoría Boca tiene ventaja porque juega de local y encima juega ante su gente. Así que es el que más chance tiene de ganar. Pero ya saben cómo es el fútbol, puede pasar cualquier cosa. Y esta defensa que no lo puedo pasar. Me sorprendió cómo perdió la final Barcelona. La final de la Copa del Rey contra Valencia. Viene mal Barcelona. Decir que ya ganó la liga. Y por lo menos se puede decir que algo ganó. Pero todo ha acabado. No sé qué le pasa al Barcelona de Valverde. Me parece que se tiene que ir Valverde. No sé qué opinarán ustedes. Sé que es fútbol pero quiero decir esto también. La final de la NBA va a ser al final entre Golden State Warriors y Toronto Raptors. Toronto venció 4-2 en la serie a Milwaukee Bucks. Y bueno. Y terminó siendo ganador de la conferencia del este. Y bueno, vamos a ver qué pasa. En mi opinión seguro van a ganar los Golden State Warriors. No sé cómo, no sé si va a ser peleado o va a ser muy de los Warriors. Pero yo pienso que va a salir campeón otra vez de los Warriors. Es que, digamos el sincero, no tiene así rival que le haga pelea. Antes eran los Cavaliers, pero ahora que se fue el LeBron, los Cavs terminó haciendo la mismísima mierda, por decirlo de alguna manera. Terminó en esta temporada regular ante último de su conferencia. No le puedo meter gol entre la defensa y el arquero no puedo dar un gol. Qué mala pata que tengo. No hay chance de meter un gol. Un gol. Solo pido uno. Acá. Me fui, 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 me fui. Me fui y le pego y nada. Están todos lados la defensa. Están todos lados. Están todos lados. Esta buenísima, gol, vamos, 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 ampliamos la ventaja, bien, estamos ganando por dos ahora, dos a cero, quiero mi gol. Dale, vas a hacer, acá, mira, no, es que pase, pero bueno, al menos intento. Ahí está, ahí está, ahí está, le pego, le pego, le pego, le pego, le pego, ah, igual tenía muy encima al arquero, era prácticamente imposible hacer el gol. Dame. Dame, Dame, Dame. Dame, 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 Dame. Dame, 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 Dame No, estoy adelantado Menos mal que no me la paso ¿Qué? ¿Cómo? Ah, para nosotros Ah, ya me estaba enojando Le pego Ah Ay, Dios La defensa, Dios mío No podía traspasarlo Bueno, en fin, ganamos 2 a 0 el partido 12 puntos en total Vamos a ver cómo va la tabla Uh, ¿y esto? Bueno, vamos a poner a avanzar Ah, ya me acuerdo Este es el día final de las transferencias Creo que va diciendo Todo lo que gastó el Cada equipo En transferir jugadores Quiero creer que es Va, no es que quiero creer Creo que es eso Bien, vamos a hacer el día final de las transferencias Por fin, terminó Está simulando Ah, cierto, se puede Dice que no se podía Pero bueno La tabla, vamos Estamos primeros Con 12 puntos, después San Lorenzo con 9 Racing con 9 Newell con 8, River con 7 Tigre con 7 Y Vélez con 6 Estamos punteros Y esto, por supuesto que va bien La próxima jugaremos contra Arsenal Ojalá, ojalá que juegue Contra Racing Aunque Estos últimos momentos se me complicó Bastante Y bueno, vamos a ir dejando por acá Este video, espero que les haya gustado Si es así Como siempre Un me gusta Compártalo con un amigo Para que le guste esta clase de videos Y bueno Sin nada más que decir Nos vemos la próxima Y bueno, vamos a ir Tienes una